Soy el arquitecto Sergio Fernando Valdés Angulo, candidato a la presidencia del Colegio de Arquitectos y Organistas del Estado de Jalisco y con toda seguridad a partir del 1 de enero seré el próximo presidente de este importante gremio. La elección es el 30 de noviembre y esperemos tener la mayoría de los votos de nuestros colegiados. ¿Contra quién estaría compitiendo? Es el arquitecto Javier López. ¿Y cuándo entraría en función? El 1 de enero, a partir de esa fecha, estaremos renovando el comité directivo. ¿Pero usted tiene el respaldo del presidente saliente, del titular saliente? ¿Le daría un poco de confianza? Tengo el respaldo de muchos compañeros que hacen mayoría en nuestro colegio, de los expresidentes, de toda la comunidad técnica. ¿Qué es lo que se llama el presidente? 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 Gracias por ver el video.